El arriendo de películas parece haber quedado en el pasado, al menos en el sistema o la modalidad antigua. Como algunos de nosotros lo conocimos, la irrupción de internet cambió la forma de acceder a las películas y series gracias a la aparición de diversas plataformas. Porque finalmente esto es la compra o el arriendo también de una película. Netflix es una de ellas, un servicio de streaming sumamente popular, que esta semana anunció que sumó ya 1,69 millones de usuarios a sus nóminas durante el segundo trimestre de este año, cifra con la cual superó los 50 millones de suscriptores en todo el mundo. Para conocer más acerca de esta y otras plataformas que existen actualmente para acceder a los más diversos contenidos, conversamos a esta hora con Francisco Cortés, quien es docente de la carrera de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico. Francisco, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Te encontraste además con algunos colegas, así que eso siempre es bueno. Sí, es muy agradable ver el cara familiar. Pero claro. Oye, Francisco, ¿te tocó a ti arrendar películas? ¿Ir a buscar el VHS? Sí, de todas maneras. ¿De la mano de tus padres? Sí, o sea, sábado en la noche era ver películas y comer pava frita. Y comer pava frita o comer algunas cabritas hechas de las primeras que salieron además para los microondas. Oye, es impresionante cuánto ha cambiado el mercado y la adquisición de contenidos desde ese momento hasta ahora, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles dirías tú que son las principales ventajas de los nuevos sistemas? O sea, ya que el solo hecho, ya que estemos en nuestras casas y podamos, esté todo en nuestro alcance, en nuestra mano, y podamos elegir una gran variedad sin poder movernos de nuestro lugar, ya es una facilidad que a todos nos acomoda muchísimo. Esas épocas de ir a arrendar, que no estaba la película que quisiéramos, o ya estaba arrendada. O se te olvidaba de volver la película en el plazo correspondiente y tenías que pagar una multa. Era todo un tema, entonces, claro, hoy en día con los sistemas digitales nosotros podemos elegir desde nuestro hogar lo que nosotros quisiéramos con muy pocos recursos necesarios, y eso es muy, muy, muy bueno. Francisco, podemos resumir para nuestros auditores, muchos de ellos a lo mejor ni siquiera conocen el sistema Netflix, ni saben cómo acercarse a ese sistema, y qué diferencia también tiene ese sistema con los cable operadores hoy día que ofrecen este servicio a nivel nacional. Estoy hablando, por ejemplo, de Movistar, que también te da la oportunidad de comprar películas o series o el contenido que tú quieras a través de la contratación del servicio y del manejo, básicamente, de tu control remoto. Sí, claro, o sea, Netflix en ese aspecto tiene mucha, mucha ventaja, ya que lo puedo acceder con muy pocos recursos que ya, como aparatos tecnológicos, ya está en nuestro hogar. Como, por ejemplo, iPad, tablet en general, dispositivos móviles, smartphones, smart TV, o sea, yo tengo acceso a Netflix mediante todas esas plataformas. Netflix, hay que explicarlo, es un sistema que funciona a través de la plataforma web, o sea, necesitas una conexión a Internet. Claro, o sea, todos estos dispositivos, claro, necesitamos conexión a Internet para acceder a ellos, pero Netflix en ese aspecto fue muy inteligente porque repartió muchas posibilidades para nuestros usuarios, o sea, por eso te digo, o sea, yo estoy jugando PlayStation y puedo acceder a la aplicación de Netflix mediante PlayStation, mediante Xbox, o los mismos smartphones notables, como te estaba diciendo. En ese aspecto, Movistar y esta compañía solamente te dan acceso, por lo que tengo entendido, solamente por televisión. Entonces, en ese aspecto, Netflix te da la posibilidad de estar en cualquier lado y ya ver tus películas. Noto, también hay otras modalidades dentro de los cable operadores que se están ofreciendo hoy, pero nos estábamos concentrando en Netflix, y si hay alguna persona, por ejemplo, que está en su casa y dice, ok, yo no tengo Netflix, ¿cómo empiezo desde cero? ¿Qué es lo que requiero, qué necesito? Y cómo ese contenido, que no me gustaría verlo, por ejemplo, en un iPad, lo puedo llevar a mi televisor o a mi televisión. ¿Necesita algún requisito especial ese aparato para que el contenido se pueda ver ahí? O sea, hay varios sistemas. Por ejemplo, si yo tengo una Smart TV, los Smart TV hoy en día, en la línea del G, de Panasonic, de Samsung, ya vienen con la aplicación instalada. O sea, yo entro a la aplicación mediante mi Smart TV, me creo una cuenta, ingreso mis datos, y yo ya puedo empezar a visualizar películas, ya que en los distintos packs que te ofrece esas opciones, te dan un mes gratis. O sea, si a ti no te acomoda el sistema, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir viendo esto, cancelo la cuenta. Pero si esto me agrada, por el mes gratis que me da, puedo seguir visualizándolo. Eso para los televisores nuevos, los llamados Smart TV. ¿Cómo acceder a este contenido cuando no tengo todavía ese televisor? En ese aspecto, por ejemplo, y también hay un sistema como que es el Apple TV, que es el sistema propietario de Apple, que, por ejemplo, yo puedo vincular mi visualización, por ejemplo, de smartphone con Apple TV, yo lo puedo traspasar, lo cierto, a un sistema que está conectado a mi televisión. Entonces, a través de mi celular, yo paso por Apple TV y eso lo proyecto a través de mi televisión. Pero sin olvidar que necesitamos Wi-Fi para máxima conectividad. Sí, máxima conectividad y para que la película pueda avanzar, ¿no? Normalmente. Y logra debidamente, además. Netflix es un mundo gigantesco, porque allí también se están viendo las series de moda, es allí donde existe la posibilidad también de comentar con otros el contenido que estás visualizando en el televisor. ¿Cuánto cuesta, para aquellos, insisto, que no conocen el sistema, arrendar una película? Elegir un contenido y pagar por una película. En Netflix tú pagas como membresías. Tienes como diferentes packs. Y en base a eso, tú, el pack que tú vayas eligiendo, tú tienes libre acceso a todo lo que tú quieras en ese aspecto. Entonces, tenemos, por lo que estuve viendo, hay tres grandes packs. Que uno que es como el básico, ¿no es cierto?, que es de 3.790 al mes. Entonces, que eso sí tiene un pero. ¿Cuál es este pero? Tú puedes visualizar todas las películas que quieras, documentales, etc., pero a través de un solo dispositivo. Ya. De ahí pasamos como a nivel 2, que es la segundo pack. ¿No es cierto?, que pasa a 4.290 al mes. ¿No es cierto?, que tenemos ventajas. Por ejemplo, en el primer pack ya tenemos una definición estándar de visualización. Entendemos por relación de 720 por 480 aproximadamente. Que no es ni siquiera HD ni Full HD. Ya en el segundo pack sí entramos a sistema HD, pero solamente me permite dos pantallas en visualización. Ya sea, por ejemplo, un Smart TV y un iPad, por ejemplo. Y un iPad. Que generalmente le lecciona, además, que hacen los usuarios. Sí, de todas maneras. Porque ahí es más simple ver el contenido. Sí. O más lógico, ¿no? Cuando tú estás sentado en la cama, si es que estás viendo una serie. Es más como, obviamente, ver... Lógico. O te lo puedes llevar a otras partes también. Sí, claro. Si lo único que necesito en ese aspecto, necesito Wi-Fi. Tu Wi-Fi. Es lo único que necesito. Tu conexión a Internet. Y de ahí pasamos al tercer gran nivel, que es el tercer, el que vale, ¿no es cierto?, 5.690, ¿no es cierto?, que ahí ya me permite, ¿no es cierto?, cuatro pantallas al mismo tiempo, en sí, en Full HD. Entonces, ahí yo, dependiendo de la membresía que yo necesite, ¿no es cierto?, yo puedo ir eligiendo el que yo quiera, dependiendo de mis necesidades. ¿Cómo se pagan estos sistemas, Francisco? Visa Mastercard. Ya, ahí funciona el sistema y es absolutamente seguro, etc. Completamente seguro. Pero lo que sí, yo rescato mucho a Netflix, que lo encontré muy, muy interesante, que es, como te dije antes, el tema del mes gratis. Que eso ya te da una experiencia de que si a ti te agrada y todo, te queda, si no, perfectamente puedes cerrar todo contrato y no tienes ningún problema. Una vez que yo ya bajé este contenido, ¿cuántas veces puedo visualizarlo? Si tú compras las películas, puedes visualizarlo todas las veces que tú quieras. Ya, y puedo pararla cuando quieras ir al refrigerador, cuando quieras, no sé, ir a hacer algo y después puedo seguir con la película. Porque son sistemas digitales, entonces en ese aspecto yo tengo completo control de lo que está pasando. Increíble cómo esto ha ido, te insisto, revolucionando la industria. Imagínate que, lo que comentaba el anuncio de esta semana, que ya se ha sumado 1,69 millones de usuarios a sus nóminas durante el segundo trimestre de este año, lo que hace que se supere los 50 millones de suscriptores en el mundo. ¿Hacia dónde debiese avanzar el contenido de este tipo de sitios o de plataformas? Es que claro, con el sistema de las nuevas audiencias, los sistemas digitales hoy en día tienen que ser desarrollados en base de que el usuario decide el cómo, el cuándo y del dónde. O sea, y en base a eso no me extraña esa cifra y eso cada día tendría que ir en aumento. Y por consiguiente todos los sistemas de comunicaciones deberían empezar a mutar a los sistemas digitales, pero en el sistema digital en el sentido de que el usuario tiene el control de lo que está pasando en todo minuto y cómo yo voy viviendo mi experiencia. Y eso es algo que las comunicaciones ya tienen que ir mutando a poco. ¿Y dónde están viendo contenido hoy día los usuarios? Principalmente en su casa, en el avión tal vez, o en el bus, o en un viaje más largo, cuando tienen posibilidad, entiendo, de conectarse a internet y bajar o tener su contenido ahí. Sí, es que yo creo que en ese aspecto, hoy en día el ser humano con estos sistemas de comunicación tiene diferentes formas de retroalimentarse. O sea, yo llego a mi casa y muy extrañamente ahora prendemos la tele, y si es que la prendemos casi es como una música de fondo, mientras yo me voy nutriendo desde YouTube y de lo que sea más rápido acceso. Entonces, si tú me preguntas hoy en día cómo está la gente comunicándose o informándose, yo creo que dependiendo del espacio y el lugar. O sea, yo voy en el metro y me sale mucho mejor ir escuchando música y ir leyendo Twitter o Facebook. Y ahí me puedo entrenar todo sin ni siquiera entrar a los sistemas de comunicación convencional. ¿Y cómo están viendo contenido hoy día los jóvenes? Tú que lo ves en tu rol de docente. Sí, o sea, en ese aspecto no tenemos mayor diferencia, no somos tan lejanos en edad con mis chicos. Pero sí, hoy en día me sorprende mucho que ellos consumen mucha información, pero a ellos no les interesa como indagar mucho en cada área, en cada hito de información. Ellos leyendo tres, cuatro palabras o diez palabras ya saben el contenido necesario para poder retroalimentarlo. Y sacar nuevos contenidos. Sin profundidad. Sin profundidad eso es algo, bueno, ahí también tendríamos que entrar en sistemas de los procesos cognitivos de los nativos digitales y cómo su evolución de comunicación, que también es muy interesante analizar. Háblanos algo acerca de eso. Sí, claro, o sea, hay muchos estudios que nos dicen que los nativos digitales son personas que obviamente están retroalimentándose y comunicándose mediante multicanales, donde la suma de todos estos canales, ya sea, no sé, te pongo un ejemplo, puedo estar en WhatsApp mientras estoy viendo YouTube y juego PlayStation. O sea, un nativo digital es completamente, puede desarrollar esa tarea. Y para nosotros, que somos un poquito más grandes, es algo impensable. O sea, a nosotros siempre se nos crió bajo la lógica de que yo primero hago las tareas y después salgo a jugar. Y si yo no hago las tareas, yo no puedo salir a jugar. O sea, y eso, si lo llamo la educación, también era muy, muy lineal. En cambio, los nativos digitales, que se entiendan jóvenes, nacidos a partir del, desde la era digital, son enseñados en base de ya juega, juega con el iPad, mientras está haciendo otras cosas. Entonces, los procesos cognitivos de estos niños hoy en día, claro, ellos ven noticias mediante su sistema digital que ellos elijan, pero a mí lo que más me sorprende, perdón, que es el momento de indagar en cada cosa. Entonces, ellos se quedan con la primera impresión que leen en las pocas líneas y en base a eso retroalimentan. Entonces, eso también es un fenómeno muy, muy interesante analizar. Sin ninguna duda, te estoy escuchando. Estamos conversando con Francisco Cortés, quien es docente de la carrera de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico. Te decía, Francisco, que te estaba escuchando y pensaba que tremendo desafío significa esto también para los productores de contenido y los canales tradicionales de televisión, como el canal donde yo trabajo. Porque no solo se trata de dónde y a qué horas y si la gente realmente va a ver noticias en el futuro o qué duración van a tener estos informativos, sino que también se trata de, ¿va a necesitar esas noticias o ya se actualizó lo suficiente durante el día? O esa profundidad, esa primera capa a la cual tú te refieres, ya la encontró y ya no es necesario ver más que eso porque vio los dos videos del día, los dos videos del momento, los dos virales del momento y los titulares que puedo ir descargando desde una aplicación como Twitter. Sí, lo que tú comentas no es menor porque, por ejemplo, en la universidad yo le hago un ramo que se llama Televisión Digital y en ese ramo tratamos de explorar lo mismo que tú me estabas diciendo, que es sumamente complejo de analizar. O sea, los sistemas son muy, muy extraños porque los comunicadores audiovisuales o la gente afine que genera contenidos, como fueron enseñados bajo una lógica de, por ejemplo, si A, cómo A le dice algo a B y cómo B recibe lo que dice A. Pero hoy en día ese sistema de comunicación tan básico, los que fueron enseñados para crear contenido, si no tienen una actualización, pero no desde el software, no desde el aparato, no desde las cámaras, desde los procesos cognitivos de las nuevas audiencias, yo creo que los sistemas de comunicación muy difíciles van a poder entrar porque hoy en día vemos televisión, por ejemplo, y todos los sistemas o programas aquí dicen, ok, vamos a nuevos medios y empiezan. Claro, hacen un programa de televisión y solamente piensan que haciendo un hashtag o una aplicación... O vamos todos a tuitear y los invitamos a seguirnos con este hashtag. Claro, se da a entender de que están masificando los medios de comunicación mediante esta nueva audiencia, pero lo único que están haciendo a la nueva audiencia es rechazarla aún más porque para los nativos digitales esos sistemas de comunicación son... ¡Oh! Estos tipos están jugando con Twitter. Son casi analógicos. Claro, justamente, pero para los inmigrantes, que somos la gente más vieja en ese aspecto, lo encontramos chori, lo encontramos nuevo, lo encontramos... pero no es tan así. Entonces es bastante complejo el tema. Bueno, hay algunos auditores que ya se están entusiasmando con la posibilidad, por ejemplo, de tener un sistema como Netflix, pero nos hace una pregunta súper concreta. Si es que yo tengo un Smart TV, ¿debo conectarlo a Internet a través de la Wi-Fi o a través del cable? O sea, dependiendo de las entradas que tú tengas en tu Smart TV. O sea, el Smart TV, por lógica, debería tener conexión a Wi-Fi. A Wi-Fi, debiese tenerla. Sí, claro. Oye, ¿y resisten bien y los sistemas se ven bien y las películas se ven bien? Sí, ningún problema. ¿Y todo avanza, digamos, y funciona? Sí, o sea, es que hoy en día las velocidades de Internet son tan bien estandarizadas que para ver una película no tendríamos. ¿Qué recomiendas tú de Netflix? Es que no soy muy... Depende de los gustos tan personales. Sí, justamente. O sea, a mí me interesa mucho el análisis de videojuegos y documentales sobre eso, pero... ¿Análisis de videojuegos? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los videojuegos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cuál es tu videojuego favorito? Silent Hill. ¿Y de qué se trata? Es que lo mismo que estamos hablando, por ejemplo, en ese aspecto de los videojuegos también tiene su propia narrativa. Entonces, hace muchos años atrás, cuando me acuerdo, cuando recién salió Silent Hill, empezó a plantear unas nuevas narrativas a partir de videojuegos. Que si lo empiezas a analizar desde algún punto de vista, los videojuegos y los nuevos medios, entre comillas, son hermanos muy juntos. Entonces, es muy interesante analizarlo. Tienes razón por las lógicas que utilizan. Bien, Francisco Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Te lleno de películas y buenos momentos, además. Gracias. Gracias. Gracias.